Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y como bien lo anuncia el título de esta columna, Mapas para la Vida, que se encuentra con ustedes semanalmente y además nosotros nos encontramos también con la presencia del otro lado del receptor de la licenciada Virginia Gawel, licenciada en Psicología Virginia Gawel, que es la encargada de darnos estas herramientas para nuestro desarrollo cotidiano. La bienvenida entonces es lo que impera en este momento. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita, qué linda apertura. Aquí estamos otra vez, poniendo un poquito de sol al día. Así es, le estamos poniendo el solcito que nos está faltando. Yo te cuento, hoy no he abierto el ventanal todavía. Ah, mirá, estás a oscuras ahí. Sí, sí. No hay mucha diferencia hoy. Sí, no, no, no. Está bastante nubladito. Pero como vos decís, le estamos poniendo un poco de luz al día y un poco de luz también a nuestras vidas a través de... Ojalá, ojalá. Sí, sí. Yo siempre digo que también quien manda la pregunta, quien escucha, nos pone luz a nosotras porque le da sentido al trabajo que hacemos, ¿no? Hoy vamos a tomar un tema que nunca hemos tratado antes con una pregunta bien concreta. La pregunta puede acompañar a padres y a hijos para ahora, para más adelante o para comprender lo que ya pasó y a lo mejor uno no tuvo herramientas. Porque habla de cómo cuidar a los papás mayores. Cuando los viejos se van volviendo viejos, ¿qué se hace? Y bueno, con hijos o sin hijos nos va a tocar a nosotros. Así que también creo que hay que instruirse sobre lo que es ir envejeciendo. Así es. Y no tomarle inclusive a la palabra, ¿no? Efectivamente. Así que bueno, la pregunta es de... De Maribel, de Menorca. Maribel. Sí, sí. Lo hace con, no sé, con tanto cariño. Dice, queridas mensajeras del alma, os sigo como siempre desde Menorca, mi pequeña isla en el Mediterráneo, mi isla del viento. Mil gracias por estar ahí. ¿Podríais abordar la demencia senil y cómo acompañar a estas personas que se van desvaneciendo como la bruma? Convive con mi familia desde hace medio año y se me parte el corazón verla sufrir, perdida en su confusión. Quisiera saber qué puedo hacer y qué no debo. A veces, con buena intención, intento hablarle de cosas y no se acuerda. Entonces pienso que tal vez no es buena idea. Gracias. Soy Maribel. Un abrazo. Maribel, qué clara, qué poética es de tu isla del viento. Qué importante es esto. Y creo que, al haber acompañado el proceso de mi papá con demencia y estar acompañando a mamá, que es tan más lúcida que yo, son dos vejeces diferentes que paso por mi propia experiencia. Ante la pregunta tuya, Maribel, vinieron a mi recuerdo pacientes que he atendido con este tema como hijos, que en general se es ya un hijo grande. Se tiene en general más de 50, a veces más de 60, lo cual implica que, con frecuencia, a su vez es un padre que va, padre-madre, que va volviéndose grande y que a veces tiene, la generación anterior, hijos o nietos, colgados de su propia necesidad también. O sea que tiene que cuidar a algún nieto, cuidar a la madre y el hijo que no puede y la hija que se separa. O sea que es una edad para andar medio peloteado. De un lado y del otro. Para ponerle un poco de sonrisa al tema, que acá se dice apechugar, sacar pecho, ¿no? Apechugar. En el budismo zen, Joan Halifax habla de, ante estas situaciones, más bien tener el pecho blando y la espalda firme, porque en general son situaciones largas y cómo posicionarnos ante eso para que no suceda, y voy a escribir luego qué es y voy a llenar de tips la columna de hoy. ¿Cómo se dice? Los tips, los consejos, sugerencias, no me gusta consejo, sugerencias, sugerencias en relación, como las pedís Maribel, en relación a cuidar y en relación a no caer en lo que se conoce técnicamente como la claudicación del cuidador, a donde voy a ir adentro un ratito. Y quisiera también enfocar desde el cuidado del alma, como dice Maribel, o sea, esta psicología, la psicología transpersonal tiene en cuenta los aspectos físicos, mentales, emocionales y espirituales. Y espirituales atraviesa todos los otros tres. O sea que pongo ya alto, alta esa vara. En el sentido espiritual si uno puede ir hacia esa mirada que a la vez es la mejor para acompañar a una buena mamá o un buen papá, para acompañar a quien no lo fue pero que ahora es una persona mayor vulnerable y como se dice legalmente inimputable y a veces está a cargo nuestro y a veces está acompañado a personas que con justa verdad recuerdo una persona en particular decía hoy cambié tres veces el colchón, tres veces la sábana por una mamá que no se lo merece pero lo estoy haciendo como si lo hubiese merecido. O sea que por un lado está del otro lado la persona que a lo mejor no fue buen papá buena mamá porque abunda gente que no fue buen papá buena mamá. Sin embargo desde el lugar humanitario hay veces en que somos los únicos que podemos hacer lo que hay que hacer por esa persona mayor como si no lo fuera si no fuera nuestro papá o nuestra mamá hacer lo que nos dicta nuestro interior que hay que hacer y poner de lado lo que hemos vivido o no y otras veces que me parece que es el caso de Maribel con lo que tenemos que lidiar es con un ser muy amado esto que dice que se va desvaneciendo como una nube que se va perdiendo y acá también quiero poner un tema con una vara alta porque lo anterior podemos decir bueno me toca esta experiencia difícil para aprender para evolucionar la tengo frente a mí bien desde las tradiciones de distintas culturas y tiempos la situación más kármica se diría y si quieren pueden ir a la columna sobre karma que hicimos no hace mucho no quiero ser superficial con eso porque es un tema muy complejo cuyo centro yo no llego a comprender porque no estoy a la altura pero lo que se dice es que los papás y los hermanos son los vínculos más kármicos porque son los vínculos dados entonces después elegimos amigos elegimos pareja el vínculo con los hijos también tiene kármico que significaría en este contexto que es una materia que tenemos que rendir ante los hechos ahí está el papá ahí está el hijo ahí está el hermano tenemos un vínculo para resolver y si bien como hemos hablado con acerca de los vínculos tóxicos hay veces en que la distancia total es lo único viable en un caso así empieza a cuestionarse respecto de que estamos ante alguien inimputable ante alguien que ya no puede responder por lo que hizo o no hizo y necesita asistencia tenemos que ver cuánto podemos darla cuánto tenemos que pedir ayuda pero bueno en términos de espiritualidad podríamos decir que a través de esa acción que nos es dado llevar adelante nuestra evolución nuestra comprensión nuestro desarrollo de la compasión de la capacidad de compasión puede ser una gran oportunidad esa aunque sea tan incómoda tan incómoda en muchos sentidos así que eso por un lado y por otro lado hay algo que tendría que y quisiera justificar científicamente porque lo otro sería considerar que tal vez sea posible que eso sea inevitable y que yo pueda evolucionar con eso o sea bueno listo voy a creer en esto y obrar en consecuencia pero esto otro que voy a decir no es cuestión de creer o de fe sino de los hechos los hechos de hoy dicen ante los investigadores del cerebro este fin de semana estuve tomando Rosita vos sabés un retiro online desde Edimburgo donde había neurocientíficos y particularmente un maestro un lama tibetano muy entrenado en temas actuales de neurociencias viendo como la meditación ayuda en todo caso inclusive en este la meditación ayuda a que uno tenga fortaleza interior lo que quiero decir es que hay médicos biólogos neuropsiquiatras cardiólogos estudiando el tema de mente y cerebro y lo que hoy se dice y ahí enseguida pego el salto hacia las demencias u otras discapacidades cerebrales donde el cerebro no funciona como funcionaba o nunca llegó a funcionar lo que hoy sabemos desde quienes se han abocado a este estudio es que el cerebro no genera la conciencia es decir que ahora algunos nos están escuchando en vivo por radio la radio transmite el programa pero el programa no está en el aparato llamado radio es un transductor podríamos decir que nuestro cerebro el cerebro de Rosita sintoniza la conciencia de quien esta vez da en llamarse para esta encarnación Rosa Esther Hernández y el mío específicamente en sintonizar lo que da llamarse Virginia Gawel pero si el cerebro si la radio se rompe no se rompe el programa no se rompe la transmisión entonces nuestro cerebro no es como la consola que está manejando Rosita en este momento que si transmite y gracias a ella es posible que eso suceda pero tampoco lo genera la consola no genera el programa la conciencia entonces no depende del cerebro sino que genera para cuando nacemos un cerebro que la pueda expresar durante la vida el programa crea una radio y no al revés de manera tal esto se sabe porque hay experiencias que las personas tienen estando en coma o en estados en donde el cuerpo tiene muerte clínica y la persona es reanimada y sin embargo puede tener recuerdos de ese momento de lo que pasó como viéndolo desde arriba y otro tipo de experiencias que se llaman experiencias cercanas a la muerte si no hay cerebro activo porque está en coma porque está muerto y luego hay actividad y trae recuerdo de la media hora que estuvo muerta la persona o los tres meses que estuvo en coma es porque no precisó el cerebro el cerebro estaba roto pero la conciencia no y hay otro fenómeno Rosita o sea que lo que hoy dicen y hay firmas de 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 enunciados que requieren las firmas de científicos que le pongan el nombre es que la conciencia no depende del cerebro sino al revés y hay prueba de eso y de lo contrario no de que el cerebro genere la conciencia no hay prueba de eso y lo otro es un tema menos conocido quizá todavía que es un fenómeno yo que estudio sobre temas de buen morir y trato de dar clases sobre eso también un fenómeno que se llama lucidez premorte ¿por qué la cito ahora que estamos hablando de un tema donde pareciera ser que la muerte está lejos porque hay personas que teniendo demencia y esto significa el cerebro erosionado partes del cerebro gastadas que ya no pueden funcionar puede ser Alzheimer y ahí hay temas de memoria involucrados entre otras cosas puede ser una demencia frontotemporal que a veces hasta es más difícil porque la persona se pone agresiva o tiene conductas instintivas que no puede inhibir que no puede domesticar la propia persona entonces se vuelve un extraño ese papá voy a hacer un genérico papá para no hacerlo tan largo el papá con Alzheimer el papá con demencia frontotemporal y otros problemas que devienen de un cerebro roto de lo que partimos es que hay personas que antes de morir reconocen a sus hijos por ejemplo dicen cosas valiosas comprenden tienen recuerdos ¿cómo puede ser si el cerebro está erosionado como un queso gruyero? y puede ser porque la conciencia es más que el cerebro y este fenómeno está recontra registrado y estoy seguro segura de que gente que nos esté escuchando ahora o en diferido va a poner abajo de YouTube o donde sea el comentario de que le pasó con una tía con su mamá con su abuela entonces esto significa que conciencia y cerebro son dos cosas diferentes o mente y cerebro espíritu y cerebro son dos cosas diferentes lo cual da a pensar que si el cerebro muere porque el cuerpo muere lo que se expresaba a través de ese cuerpo no muere y eso que se expresa a través del cerebro cuando el cerebro funciona pero que ya no puede expresarse bien porque el cerebro está erosionado si recibe los cuidados que puede darnos nuestra escuchante los cuidados que puede darnos no perdón querer darle a esa persona hoy se ha difundido por las redes hace bastante una breve cita de alguien que le cuestiona a otro porque viene a visitar a su esposa todos los días si ella ya no lo reconoce si ella ya no sabe quién es usted sí pero yo sí sé quién es ella esa expresión tiene doble valor porque uno sabe quién es el otro en principio una persona vulnerable una persona eventualmente amada pero además lo que podemos decir es que no sabemos cómo pero la persona comprende y recibe lo que le podamos compartir lo que le podamos hablar así que no te preocupes ay perdón me olvidé el nombre de nuestra escuchante Maribel 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 no te preocupes de perturbarla porque si la perturbas con los recuerdos las fotos la música te vas a dar cuenta enseguida lo que sí también va a percibir ella es que estás dándole cariño es que estás tratando de atenderla es que estás tratando de hacer contacto emocional eso a veces va a suceder otras veces no a veces se va a perturbar con una música se va a enojar o va a parecer no recibirla pero lo que está pasando allí es de una índole misteriosa entonces hoy en día casi en todos los lugares donde alguien entra en coma por un accidente sobre todo o algo parecido un accidente cerebrovascular un accidente en moto o lo que fuere se sugiere al familiar que le traiga su música preferida que le hable que le evoque recuerdos que le cuente que afuera están sus hijos esperando o sea que por qué si el cerebro está inactivo porque no se sabe por qué pareciera ser que eso ha estimulado a personas que han logrado salir del coma entonces sabemos muy poco de todo esto hoy pero cuánto más alguien que está vigil que está despierto podemos hablarle para hacer conexión emocional con esa persona pero necesitamos saber que aunque todo esto pueda suceder y de hecho sucede va a haber cosas que a esa persona no le van a servir no vamos a poder por ejemplo corregirla retar a una persona que no tiene cognición capacidad de entender sería eso la cognición apropiada podemos poner límites pero no aspirar a que funcione como funcionaba es un problema cuando hay papás mayores sea porque están teniendo una vejez normal o una vejez disfuncional como la mamá de Maribel Rosita antes de ir a los tips y plantando este tema como te decía con la vara alta no sé si hay algo que quieras vos referir por favor sí, sí porque he visto muchos casos que incluso me han parecido hasta el hecho digamos de perder los estribos cuando vos estás frente a una persona en ese estado de vulnerabilidad qué pasa cuando uno se enfada se fastidia y hasta se pone violento esa situación tan incómoda no solamente para la persona que está frente tuyo que supongo que no comprende y uno hasta se pone mal por esa razón por qué tengo que reaccionar de esta manera y yo sé que no va a poder comprenderlo sí es muy importante esto que decís o sea que por un lado la ternura que pregunta Maribel la conexión emocional la empatía la paciencia ya sabemos ya vemos que vamos a tener que desarrollar una larga paciencia casi siempre larga son enfermedades muy largas y casi siempre el mayor sufrimiento curiosamente no es el paciente el que lo tiene es una enfermedad sistémica se dice qué significa que afecta a sus cuidadores por eso es tan importante saber por ejemplo que eso normalmente va a pasar que la persona el cuidador el hijo digamos podría ser cualquier otra persona inclusive un profesional una persona que se contrata para que cuide puede ser que pierda los estribos que pierda la paciencia que se angustie por eso un punto muy importante dentro de la sugerencia Rosita que para mí como hija fue muy importante para nosotros mi hermano y yo mi madre fue saber qué era en el caso de papá una demencia frontotemporal qué es y presumir estar atentos a ver si está enfermándose el papá o la mamá o está teniendo una vejez normal en donde va perdiendo capacidades de autovalía en general la persona mayor normalmente se vuelve más terca porque se afirma en su criterio hace lo que no tiene que hacer come lo que no tiene que comer trabaja además etcétera etcétera porque quiere preservar su identidad aunque no esté enferma no tenga una demencia o sea que aún los papás mayores requieren de mucha paciencia y también ¿sabes qué sucede? se va evaneciendo dentro nuestro al papá al papá la mamá que hemos conocido y que aunque tengamos 60 años seguimos siendo hijos y quisiéramos ser protegidos en algún lugar por nuestra mamá por nuestro papá pero resulta que ahora se van volviendo ellos vulnerables y aceptar eso suele ser muy costoso y aceptar que está enfermo más hay una negación persistente en seguir viendo al papá o la mamá como era y no como está en este momento está así entonces es muy importante informarse al respecto qué es una demencia frontotemporal qué se puede esperar hoy del Alzheimer el educador puede ser el neurólogo casi siempre hace falta un neurólogo casi siempre hace falta un psicólogo especializado experto en lo que es vejez porque nos va a tener que ayudar como familia nos va a tener que ayudar como hijos y a veces le va a hacer mucha falta a ese papá a esa mamá ese terapeuta especializado o ese acompañante terapéutico pero al cuidador lo vamos a tener que cuidar de sí mismo de no hacer él de más porque va a necesitar relevos va a necesitar aceptar instruirse adaptarse para tener paciencia establecer ritmos por ejemplo una persona que se va demenciando necesita estar en un lugar fijo en lo posible no tener mudanzas reconocer dónde están sus cosas para que tenga la mayor independencia posible el mayor tiempo posible si puede vestirse que se vista si puede comer que coma si puede vivir solo porque todavía puede bien a lo mejor se ponen cámaras de acompañamiento de visión remota pero a lo mejor hay un momento en que hace falta un cuidador lo que necesitamos saber Rosita es que esas explosiones están por todos esos cambios porque ya ese papá esa mamá si no fue bueno ya no va a poder serlo posiblemente y renunciar a lo que nunca va a poder ser es costoso como hemos hablado otras veces cualquier cosa que ya no pueda ser es un duelo duelar al que fueron también es complicado es costoso tenemos que adaptarnos a este que es tenemos que ver dónde ponerle límites saludables dónde decirle como un niño eso no lo podés hacer eso no lo podés tocar y hay que tomar un montón de recaudos de seguridad con el gas con la electricidad como con un niño en el caso de una demencia y debemos cuidarnos de entonces la claudicación del cuidador fíjate vos el término se aplica a que la persona que cuida pueda tener compasión empatía con quien está cuidando pero también consigo misma perdonarse el perder los estribos pedir ayuda para que suceda lo menos posible porque también sucede que hay hijos violentos con las personas mayores muy violentos y que además no ponen en consideración su violencia o sea que simplemente es un viejo hincha pelota no se puede creer que sea tan estúpido a esta altura de la vida que no haya aprendido nada no está enfermo si era estúpido antes no sé pero a lo mejor sí ahora es una persona mayor enferma y esta irritación crónica que en muchas personas se da con resentimiento y y está eso está y se es un humanito cuidando a otro humanito para que es claudicación del cuidador que se quiebre que el cuidador caiga en enfermedad por estrés crónico no cuide no cuide su propia salud son todas cosas importantes por eso hago como si fuera un asterisco uno es no se da tiempo para su cuidado personal necesita ir al dentista necesita dormir necesita comer se está alimentando bien el cuidador que está cumpliendo con su trabajo porque todavía no se retiró con su nieto todo lo que hablábamos antes y consigo mismo necesita su pareja o necesita sus actividades entonces hace falta no caer en el agotamiento extremo en la claudicación del cuidador hay agotamiento físico extremo depresión ansiedad y resentimiento que produce irritabilidad crónica entonces buscar apoyo en un terapeuta en la familia en los amigos lúcidos que esa persona pueda tener en contratar a personas que puedan darle clases de dibujo de canto darle sesiones de gimnasia para mayores yoga para mayores pequeñas cosas que le mantengan las articulaciones hay veces en que eso se puede conseguir pagándolo pero otras veces son voluntarios de fundaciones de credos que van a leerle a los adultos mayores cosa que es una linda actividad leerle cantar juntos escuchar juntos la música que se escuchaba todo eso con un papá mayor enfermo o no son momentos de conexión pero para no claudicar hace falta aceptar las propias emociones además de cuidar la salud física y el tiempo personal un tema que es muy importante es repartir las cargas hay veces en que hay un hermano de cinco que se ocupa de todo es como si ese hermano tuviese todo el tiempo el mundo toda la salud del mundo y fuese super hermano super super y los demás están ocupados tienen trabajo tienen hijos entonces todos tienen excusas y se va dejando a esa persona sola que sea esa la que se queda a dormir la que cuide la que vigile que esté la comida hecha los remedios que estén que los tome un montón de obligaciones entonces hasta por egoísmo los demás integrantes de una familia tienen que cuidar al que más cuida porque se va a quebrar y ahí van a tener que repartirse los otros cuatro sin contar que van a tener que cuidar a ese quinto que quebró entonces por altruismo y por obligación moral todos deben colaborar económicamente físicamente con tiempo con afecto y el cuidador asignado tiene que pedir ayuda tiene que pedir ayuda y si no es escuchado tiene que pedirla por escrito legalmente si no hubiera otra manera porque hay una figura que es abandono de personas los hijos que no cuidan de sus papás hacen abandono de personas entonces si hay uno solo y los demás no responden de ninguna manera hasta tiene derecho legal a reclamar pero primero hay que apelar a la humanidad y expresar las propias necesidades pronto pronto antes de quebrar mucho antes de quebrar cuanto antes mejor porque va a ser mucho tiempo y hay que llevar traer y va a haber discapacidades motrices es muy hermoso vuelvo a la serie This Is Us todo evoluciona se tiene que cuidar una mamá con Alzheimer lo cual se anticipa muy pronto en la serie y ahí se ve un modelo de cuidado un modelo de comunicación e inclusive se ve este reconocimiento de la lucidez premorte de esta mamá con Alzheimer que sí merece todos los cuidados y se producen peleas entre los hermanos yo la llevé cinco veces al fono biólogo al cardiólogo al traumatólogo me quedo yo no se ocupan ustedes bueno todas esas reyertas hace falta distribución de roles y cumplimiento de roles la distribución tiene que estar por escrito ¿quién se ocupa de qué? porque si no entre la negación y el egoísmo que muchas personas tienen pero a veces es incapacidad emocional de asumir lo que está pasando queda uno solo allí y hace falta cada uno tomar su parte es como mover un carro entre muchos o moverlo uno solo cada uno tiene que poner su porción de esfuerzo sin excusas su porción de tiempo de dinero de lo que de lo que pueda aportar y eso tiene que cumplirse hasta el final así que esto Maribel fue el paquete completo lo más que pude Rosita querida y lo que más se requiere me parece en estos casos además ¿no es cierto? de la ayuda económica que hoy en día al menos aquí en nuestro país se necesita tanto ¿no? es el tiempo muchas veces uno lo que requiere en los casos digamos de personas que necesitan acompañamiento es el tiempo digamos dentro de las posibilidades que tiene cada persona brindar un momento para qué sé yo para ponerse en el lugar del otro pensar que todos pasamos por las mismas etapas quizás quizás no en las mismas condiciones volver a compartir aromas sonidos juegos actividades que a lo mejor eso de alguna forma ¿no es cierto? despierta a la otra persona quizás no quizás sí 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 y ahora que dijiste despierta hay una vieja película con Robin Williams despertar que creo que está por ahí por Netflix la he visto ahí es otro tema que se plantea pero también ahí se ve que alguien que parece estar ausente está presente no puede expresarse pero eso va a estar hasta el final y después y quisiera agregar mientras recordaba hay veces en que un tema muy mortificante de hecho la culpa es un problema muy serio en la buena persona que queda en el rol de cuidador un tema muy importante es que hay momentos en que lo único saludable que se puede hacer es internar al familiar o sea que es el único modo en que no va a caerse y quebrarse es el único modo en que va a veces a socializar a no estar solo a veces es lo único que se puede hacer y sí en ese momento sigue siendo importante lo que acabas de decir hasta de un modo práctico lamentablemente en la mayoría de los hogares de ancianos las personas que tienen su familia que la visitan que le cantan que juegan que les leen a lo mejor a su familiar y a otros reciben mejor comida y reciben más cuidado que si no hubiese un familiar supervisando entonces a veces no queda otra que internar y eso ha sido un tema de terapia muchas veces con pacientes que he tenido y hemos tenido que hacer eso con nuestro papá era lo único bueno para él pero bueno mi hermano bien sabes trabaja en hogares trabaja con personas mayores entonces estaba más preparado para asesorarnos y también esa división de roles quién es el más ducho en hacer trámites quién es el más ducho en comprar el alimento más barato en otros lugares se reparte la carga y eso al final de la partida en la despedida va a dejar serenidad de conciencia en cada uno que haya podido dar su parte esté papá o mamá enfermo simplemente envejeciendo hace falta que cada uno haga su parte y si eso no está sucediendo reunión familiar porque lo que puede haber no es mala voluntad sino a veces negación no puedo ver a mamá así no puedo no puedo bueno vas a tener que poder cariño vas a tener que poder así que eso es evolución poder lo que no podíamos Rosita gracias Maribel y que sea todo de la mejor manera posible y a cada uno que le toque atravesar esto de la mejor manera posible y retomamos el contacto que se había cortado así intempestivamente con la licenciada en psicología Virginia Gawel Virginia si redondeando mi deseo de que tanto Maribel como cualquier persona que resuene con este tema ojalá se pueda ir encontrando los mejores modos prácticos y espirituales emocionales y me acordé por último de Brother David que tiene cumple 95 este mes lo que él dice es que la vida si bien es un camino también se la puede imaginar como una danza hay veces en que nos toca danzar con una música difícil pero bueno nos toca danzar con esa música y podemos hacer de esa circunstancia algo que nos deje como traté de decir con la conciencia tranquila el corazón sereno de haber hecho lo mejor que hemos podido y con la compasión hacia sí mismo de haberlo hecho con las limitaciones nuestras propias y eso es digno también Rosita un abrazo re grande para vos para Maribel mi hermano Mario Luis Gawel que edita el sonido y vamos a precisar emparchar esta última parte y Dante Rodríguez que es quien sube el audio todas las semanas a Youtube y a las redes sociales que están a mi nombre antes de despedirte Virginia me gustaría agradecer en forma particular y en general también en nombre de Mapas para la Vida y de bueno del centro transpersonal todos los saludos que recibimos saludos y solo agradecimientos ni siquiera ni siquiera proponen temas no solo saludos y agradecimientos y eso es lo que yo quiero en nombre tuyo en nombre del centro y en nombre de Mapas para la Vida agradecerles a cada uno de los oyentes si es conmovedor muchas gracias muchas gracias un abrazo muy grande y hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima un buen día muy bien estuvimos con Virginia Gawel tratando una inquietud que tiene Maribel desde Menorca que confía digamos en la palabra de la licenciada que confía en el trabajo que se hace en esta columna semanal que se encuentra bueno con ustedes con un amor inconmesurable diría yo porque lo hacemos con un amor increíble que no sé si alcanza la gente a comprender yo calculo que sí por la forma en que ellos nos hacen una devolución o cada uno de ustedes hacen su propia devolución así que bueno por hoy entonces les digo simplemente aquel que esté escuchando escuchándonos o que en algún momento nos escuche si quieren plantear alguna inquietud alguna preocupación que tengan algo que puedan que se pueda desarrollar solo comunicarse al más 54 9 23 23 52 64 97 por hoy entonces este es el final de mapas para la vida que se pueda desarrollar